¡Bien y bien y bien, mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTekai. Comienzan los spoilers, comienza la nueva temporada de la próxima colección de Magic, Caldein, que como podéis ver en la imagen, está ambientada en un mundo nevado, nórdico, de vikingos y cosas por el estilo. Y os voy a mostrar hoy los primeros spoilers, es decir, las primeras cartas que se han revelado de la nueva colección, que sale, por cierto, el día 28 de enero, todavía queda bastante, pero da el pistoletazo de salida ya a ese hype y esas ganas de que salga la nueva colección, que promete muchísimo, porque el mundo vikingo, el mundo nórdico, el mundo nevado en Magic significa mucho, mucho, mucho en la historia del juego y tenemos muchísimo hype, como digo, tenemos muchísimas ganas de que salga. Pero es que hay una noticia todavía mucho más importante que esa y es que por fin lo hemos conseguido. Me han tenido en cuenta para algo tan importante como revelar en exclusiva una carta de la nueva colección. Estoy contentísimo. De verdad que cuando empecé a crear contenido de Magic en YouTube hace un par de años, mi sueño, mi principal objetivo final era conseguir este hecho, revelar una carta en exclusiva. Me hace súper feliz. Lo podéis ver aquí en este artículo, Where to find Caldane Previews. O sea, dónde vas a poder ver previews de Caldane. Las previews de Caldane empiezan ya estos mismos días, entre el 15 y el 17 de diciembre, pero si nos bajamos un poquito más adelante al 12 de enero, aquí lo tenemos, 12 de enero, tenemos MagicBlogTK en la página oficial de Wizards of the Coast, en la página oficial de Magic. Tenemos el enlace, por cierto, a mi canal de YouTube, si no me equivoco, efectivamente, vaya mi canal de YouTube. Y bueno, pues eso, el día 12 de enero, estad atentos, porque lo voy a anunciar por todo lo grande. No va a ser poca cosa el anuncio de la nueva colección, bueno, de la carta que me han dado en exclusiva para presentar esta nueva colección llamada Caldane, ¿no? Bueno, pero vamos a lo importante. Lo importante, como decía, es que ya han comenzado los primeros spoilers de Caldane y estoy aquí para traeroslos. Hay cosas interesantes, hay cosas que ya sabíamos que iban a salir probablemente en Caldane, así que no nos van a sorprender tanto. Y un primer, digamos, una primera dosis de cartas que tenemos ya. Y vamos a comenzar con la primera, porque es bastante buena, además. Pire of Heroes. No sé si en español lo llamarán Pira de Héroes, supongo que sí, que es un artefacto de coste 2, por cierto, el simbolito de la colección que podéis ver ahí, que está todo chulo. Y es un artefacto de coste 2 que pagando 2, girándolo y sacrificando una criatura, o sea, que tiene triple coste, girar, pagar 2, sacrificar una criatura, no es gratis. Pero lo que hace es muy bueno. Bueno, buscas en tu mazo, lo leo directamente, vale, lo traduzco al español, aunque me imagino que en inglés más o menos todo el mundo lo entenderá. Buscas en tu mazo una criatura que comparta un tipo de criatura con esa criatura que has sacrificado y de un coste superior al de tu criatura en 1. Es decir, si yo sacrifico, por ejemplo, un trasgo de coste 2, me puedo buscar en mi mazo un trasgo de coste 3 y lo pone directamente en juego. Y eso es lo que hace. La habilidad solamente puedes activarla a velocidad de conjuro. Es decir, no puedes hacerlo en cualquier momento, solamente durante tu turno, cuando no estés en la fase de ataque, ni cosas de esas, ¿no? No es instantánea, como suele ser habitual. Las habilidades se pueden lanzar siempre en cualquier momento, salvo que indiquen lo contrario, como en este caso, ¿no? Entonces eso, para mazos de trasgos, mazos de bribones, mazos de tribales, ¿no? Mazos de, yo qué sé, hay miles de mazos tribales que se pueden montar, de guerreros, mazos de humanos, de clérigos... Esta carta puede pegar muy fuerte. Tengo una criatura que es buena, pero si la sacrifico, me busco otra que es mejor. Y eso puede ser muy importante, ¿no? Esta carta puede llegar a ver el juego en algún mazo de estos de criaturas, como digo, sobre todo buscando combos, sinergias, habilidades de entrar en juego... No sé, la verdad es que tiene posibilidades inmensas, ¿no? Muy grandes las posibilidades de esta carta. Y, bueno, ¿a dónde van los héroes? Pues los héroes en la mitología nórdica pues serán quemados, ¿no? Para... y van ahí a... pues a... yo qué sé... a dónde fuesen... Al Valhalla, ¿no? A donde sea. O diréis, los expertos en mitología nórdica dirán, no, no van al Valhalla. Bueno, ya me entendéis, ya me entendéis. Los héroes mueren con honor y mueren ahí en la pira funeraria. Venga, va, siguiente carta. Y esta es importante. Shadow of... perdón, Shadow of the Skulls. Bueno, la cuestión, vuelven las sagas. Las sagas son unos encantamientos especiales que se resuelven, digamos, en tres capítulos o en tres episodios, ¿no? Cuando entran en juego, se hace el primer capítulo. Y luego, cada turno, en cada paso de robar, cuando robas, se dispara el segundo y el tercer episodio. Bueno, los episodios que tengan. Hay sagas de dos, de tres, de cuatro episodios. Bueno, esta es de tres, como podéis ver ahí. Cuando la juegas, primer episodio. Yo lo llamo episodios, no sé si es correcto. Episodio, capítulo, bueno, lo que sea. Acto, no sé. Primer episodio. Exilias las primeras cuatro cartas de tu mazo y las puedes jugar. Eso sí, hay que pagar el coste de ellas, ¿vale? Pero las puedes jugar hasta el final de tu siguiente turno. O sea, que tienes un montón de tiempo para jugar esas cuatro cartas. No es un roba cuatro, no es lo mismo porque no te las pones en mano para siempre, pero es común, entre comillas, roba cuatro, ¿no? Tienes este mismo turno. Probablemente, si juegas esto en tu cuarto turno, pues no te va a quedar mana para jugarlas. Pero yo es que, ojito con esta carta, porque me huele a mazo de rampeo, que junta mucho mana en mesa, tiene ocho o diez de mana, te juega esto por cuatro y le sobran cinco o seis de mana y te juega sus hechizos, ¿no? De hecho, en estándar no hace mucho ya tuvimos que prohibir una carta que funcionaba de una manera similar y está prohibida, ¿vale? Por si no os acordáis ya y hacía algo similar, ¿vale? Bueno, pues las puedes jugar hasta el final del siguiente turno, ¿de acuerdo? Tienes un montón de tiempo este turno y el siguiente para poder jugarlas. De hecho, en estándar en los últimos tiempos ha habido varias cartas con un efecto similar, ¿no? Bien, segundo episodio y tercer episodio, ¿vale? Durante los dos siguientes turnos, siempre que lances un hechizo, sea cual sea, le pones un contador más uno más uno en una criatura objetivo que tú controles. O sea, es decir, robaste, entre comillas, cuatro cartas el turno anterior y este turno, cada vez que lances un hechizo, ten en cuenta que tienes cuatro hechizos o cuatro cartas extras disponibles gracias a esta carta, vas a ir poniendo contadores más uno más uno por cada hechizo que juegues a tus criaturas, ¿no? Y luego el siguiente turno, otra vez también vuelves a poder hacer eso de poner contadores más uno más uno en tus criaturas por cada hechizo que juegues, ¿no? Huele a que es para un mazo agro, o sea, huele, huele a que es para un mazo agro. Haces bicho, bicho, bicho de los tres primeros turnos y en el cuarto turno dices, pues mira, Southdown of the Skulls, lo juegas y dices, bueno, pues que me he robado cuatro cartas extras, entre comillas, ¿no? Generalmente mazos agro, mazos agresivos, rápidos, quiere decir que tus cartas son baratas de coste uno, de coste dos, y que va a ser fácil que puedas jugar esas cartas el siguiente turno, ¿no? Por eso la gente lo está pensando para mazos agresivos, pero yo lo veo más allá. Yo lo veo más para mazos de rampeo. Lo veo más para mazos de rampeo que tengan la capacidad de juntar mucho maná y jugar esto como un roba cuatro, que además, como extra, le pone contadores más uno más uno a tus criaturas y además seguro que hay criaturas que pueden aprovecharse de esos contadores más uno más uno. Bueno, seguro que las hay, o sea, no es que las hay, no es que las hay, vamos. Hay criaturas que se aprovechan de tener contadores más uno más uno y los pueden utilizar en su favor e incluso en mazos de rampeo también. Yo creo que es una carta con bastante potencial y creo que esta va a haber juego. Esta sí que va a haber juego seguro en estándar. La de antes, la Pira de los Héroes, yo creo que es una carta más para histórico porque en histórico hay más cartas, más mazos tribales ahora mismo. Hay espíritus, hay bribones, también se juega en histórico, hay goblins, o sea, los trasgos, hay tritones, o sea, hay bastantes tribus en histórico, es una carta que parece más de histórico. A ver, que si hay buenas tribus en estándar, se jugará en estándar. En estándar también hay guerreros, clérigos, se podría montar algo de trasgos, hay muchas cosas, ¿vale? Pero lo vemos para el histórico porque hay un abanico más amplio de cartas en histórico, dado que histórico engloba todas las colecciones que existen en Magick Arena y estándar solamente las últimas, las cuatro o cinco últimas que hayan salido, ¿no? Bueno, aquí tenemos ya las dos primeras cartas y ahora viene algo que ya sabíamos. En la anterior colección, en el resurgir de Zendikar, Zendikar Rising en inglés, salieron seis tierras dobles, de doble cara, ¿no? Tierras modales que se llaman, de doble cara, que pues tú elegías un color u otro. Bueno, cuatro de ellas eran de colores amigos y las otras dos eran de colores enemigos. Tengo un vídeo muy bueno en el canal en el cual explico cómo funcionan los colores. Si ponéis en Google, o sea, en Google, en YouTube, buscáis MagicBlockTK, colores, os va a salir ese vídeo y lo vais a encontrar. Ni me molesto en ponerlo en la descripción ni en pantalla, ¿vale? Lo buscáis y lo vais a encontrar explicando lo de colores amigos, colores enemigos, las combinaciones de colores. Mucha gente pregunta sobre ello y simplemente le doy el enlace al vídeo y ya está. Y ahí está súper explicado. Bueno, lo que decía, entonces, en la colección anterior en Syndicard tuvimos seis tierras, cuatro de ellas de colores amigos y dos de colores enemigos. ¿Y qué pasa? Como en Magic hay cinco colores, hay diez posibles combinaciones de dos colores. Como salieron seis en la colección anterior, faltaban cuatro por salir. Es un poco raro, la verdad es que o te sacan las cinco amigas, normalmente en Magic, o te sacan las cinco combinaciones amigas o las cinco enemigas. No suelen mezclar cuatro amigas, dos enemigas y luego en la siguiente colección, bueno, pues lo que han hecho en la siguiente colección es sacar una, la que faltaba de colores amigos y cuatro de los colores enemigos, ¿no? Y aquí tenemos la primera de ellas, Dark Board Pathway, que es la tierra modal negra-verde que no había salido en Syndicard Racing y que ahora va a salir en Caldain. Tú cuando la juegas, eliges un lado o eliges otro, ¿vale? La cara principal, por cierto, es relativamente importante. La carta es esta, Dark Board Pathway, o sea, es decir, la carta oficialmente, su anverso, la cara que tú ves, la cara oficial de la carta es esta, ¿vale? Y la carta, la cara que no ves, no es la carta oficial, no sé si me explico. O sea, el nombre de la carta es este. Cuando veis el triangulito este señalando hacia arriba, significa eso, ¿vale? Y el otro lado, el lado verde, tiene esto, ¿veis? Como que indica que es la parte de atrás, que es como alternativa, pero la carta oficialmente es el Dark Board Pathway. No sé si me he explicado, creo que se entiende más o menos, ¿sí, no? Bueno, pues aquí tenemos la tierra doble negra-verde, negro y verde, que son colores enemigos, por cierto, por si había alguna duda con ella. Hay una cosa que me ha llamado la atención, y es que el simbolito de la carta, podéis ver aquí, es raro, ¿vale? Esta es la cara principal, la cara alternativa. Tiene el simbolito al revés, o sea, es distinto, al revés no quiero decir, distinto, ¿vale? La cara que está al otro lado tiene el simbolito distinto, ¿no lo veis? No es el mismo símbolo. No sé si es un error de imprenta, si lo han hecho a aposta, si es un error como son cartas, digamos, a lo mejor esto de aquí todavía son previsualizaciones, no es la oficial que va a salir luego en cartón, pero si os fijáis, no es igual el simbolito. A ver, la diferencia es mínima, pero no es igual. Vamos a por la siguiente. Pum, Blight Step Pathway. Esta es la negra roja, negro y rojo son colores amigos, por cierto, ¿vale? Este es el lado principal, como veis aquí, porque tiene el triangulito señando hacia arriba. El lado negro, esta es la carta oficial, y el otro lado que voy a mostraros ahora, pum, es este, el rojo, Seed Step Pathway, que si os fijáis, lo mismo de antes os digo, esta es la parte roja, tiene el simbolito distinto, no es exactamente igual, se notan las diferencias, ¿no? Bueno, este quizás no se nota la diferencia, a ver. Nada, en este no se nota la diferencia, se notaba en el anterior. Vale, vale, en el negro o rojo, si os fijáis, el simbolito sí que es igual, o casi. Bueno, también tiene diferencia, ¿eh? No está exactamente igual dibujado. ¡Ay! Me he pasado el color, me he pasado el verde. Perdón, entre este y este son casi iguales, pero se nota la diferencia, se sigue notando. Vale, pues entonces, vamos a por la siguiente. Pum, aquí la tenemos. Bar Channel Pathway, que es la verde azul, que son colores enemigos, la cara principal es la cara verde, ¿de acuerdo? Como podéis ver aquí, ya digo, eso es casi relevante. Y la parte verde esta que tenéis delante, y la parte azul, podéis volver a observar, ¿verdad? Que el simbolito de la colección es distinto, claramente distinto en este caso, sí que se ve con nitidez, quizás por el color de la carta se ve mejor. El Tide Channel Pathway, ¿no? Estas sendas, por cierto, en español todas se llaman sendas, ¿no? En pathway en inglés, senda en español. Bien, pues la verde azul, la de colores enemigos, aquí la tenéis, las dos caras, ¿de acuerdo? Y vamos a por la última de estas cuatro tierras que faltaban, que es, madre mía, Henge Gate Pathway. Vale, pues la senda de los Kromlech, ¿no? Supongo. Supongo que será traducional en español, ¿no? Porque estos son Kromlech, creo que Henge se traduce como Kromlech, al menos se tradujo así en el trono del rey, por ejemplo. Y es la tierra que es blanca azul, que son colores amigos, entonces lo he dicho mal. No son cuatro, no son una enemiga, o sea, una amigas y tres o cuatro enemigas, sino que son dos amigas, dos enemigas. Vale, lo había dicho mal. Bueno, en Zendikar salieron tres amigas, tres enemigas, y aquí lo que han hecho es sacar dos amigas, dos enemigas. Lo dije mal antes, ¿vale? Corrijo, pido disculpas. Vale, que es la tierra blanca azul, la parte principal es la parte blanca, y el reverso es la parte azul que podéis ver aquí, Mist Gate Pathway, ¿no? Pues, bueno, no sé cómo lo traducirán, pero aquí ya sí que no me voy a mojar esto de Mist Gate. Todavía Henge Gate, bueno, puede ser senda del portal, senda hacia el portal de Cromledge, o senda portal de Cromledge, no sé cómo lo traducirán. Y aquí ya ni me mojo, Mist Gate Pathway, que es la parte azul de esta tierra. Y, bueno, pues nada, solamente recordaros que el día 12 de enero tendré mi presentación exclusiva, aquí está, de carta de Caldain. ¡Buah, estoy ilusionadísimo con esto! Voy a hacer algo grande, ya digo, no voy a hacer cualquier tontería, no voy a mostrarla en una foto en Twitter, no, no, no. Va a ser algo importante, va a quedar muy chulo. Y con esto concluimos los primeros spoilers de Caldain. Como dije antes, como dije antes mal, lo corrijo, dos tierras de colores amigos, dos tierras de colores enemigos, y en Sendikas fueron tres y tres, lo dije malacintes, dije cuatro y dos y eran tres y tres. Pero bueno, ha sido fácil de corregir porque enseguida hemos visto que había dos amigas y dos enemigas, porque de azul y blanco son amigos, ¿vale? Ya digo, buscad el vídeo, es en YouTube, y lo vais a encontrar, bueno, ¿qué más da? Os lo dejo debajo del vídeo, en la descripción, el vídeo ese de los colores, que yo creo que es muy interesante, porque cada combinación de colores tiene un nombre, de dos colores, de tres colores, de cuatro colores, tiene también nombres. O sea, hay mil cosas que hay que saber de los colores de Magic y son bastante interesantes. Así que nada, estad atentos que, bueno, mañana habrá otro vídeo, como siempre, espero que este os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!